Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, bienvenidos al Programa Institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Recordamos las frecuencias en los llanos orientales 92.3 FM en Villavicencio, Acacías, San Martín, Granada, Puerto López, Cumaral, Restrepo y Arauca, San José del Guaviare en el dial 96.3 FM y en 92.7 FM en las poblaciones de Yopal, Agua Azul y San José. También saludando los habitantes de Puerto Carreño y Saravena que nos pueden sintonizar en 94.3 y 98.3 FM respectivamente. En cabina les saluda Maritza Pardo, Fernando López, periodistas de la Oficina de Información y Prensa. Muy buenos días Maritza. Buenos días Fernando, un espectacular sábado en la ciudad de Bogotá y preparándonos para mañana las elecciones. Sí señorita, preparados y yo creo que todo Colombia estaremos también preparados con esta gran fecha trascendental para nuestro país y para la historia de nuestra querida Colombia. Sí Fernando, así es. Estimados oyentes, les contamos que Voces del Senado es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvez, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la secretaría general Gregorio Jaspacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamán Carraín. Producido por la Oficina de Información y Prensa con la dirección de Diego Monroy y la edición de Jorge Gutiérrez. Voces del Senado Mañana, 2 de octubre, pasará a la historia de Colombia como un día trascendental. Los colombianos acudirán a las urnas para refrendar lo acordado en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, tras cuatro años de negociación. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Es la pregunta que los colombianos analizarán y responderán. Y hoy en Voces del Senado haremos una ABC de las elecciones mañana 2 de octubre. Fernando, ¿bajo qué ley se reglamentó el plebiscito? La Ley 1806 de 2016, ley específica para refrendar el acuerdo del proceso de paz. ¿Qué es un plebiscito? Según el artículo séptimo de la Ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Asimismo, el plebiscito deberá tener el concepto favorable de los miembros del Congreso de Colombia. ¿En qué casos no se puede usar el plebiscito? El presidente puede convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo, a excepción de las políticas que están relacionadas con los estados de excepción. Tampoco puede versar sobre la duración del periodo constitucional del mandato presidencial. Los plebiscitos no pueden modificar la Constitución. ¿Cuál es el umbral para que sea viable este plebiscito? El número de sufragantes deberá ser superior al 13% del censo electoral, es decir, más de 4.536.992 ciudadanos deberán acudir a las urnas. ¿Y cuántos colombianos estamos habilitados para votar? El número de ciudadanos que podrán depositar su voto es de 34.899.945, tanto en Colombia como en 64 países. ¿Dónde se puede votar? Usted podrá sufragar en el puesto de votación donde votó en las pasadas elecciones para alcalde, gobernadores, consejo y asambleas, en octubre de 2015. Si la cédula fue expedida antes del 2 de junio de 2016, fecha del censo electoral, lo podrá ser en un centro de votación cercano a su residencia, el cual deberá ser confirmado en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.gov.co. ¿Qué documento es válido para votar? Todo ciudadano solo podrá votar con la cédula de ciudadanía. No se aceptará la contraseña como documento válido. ¿Dónde votará el presidente del Congreso? En la mesa número 1, ubicada en el patio Tomás Cipriano de Mosquera, Congreso de Colombia. En esta mesa también votan otras personalidades del país. ¿Quién puede ser jurado de votación? Los jurados de votación son los ciudadanos que, en representación de la sociedad civil, atienden a los sufragantes el día de las elecciones. ¿Cómo se eligen estos jurados de votación? La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un software que permite realizar un sorteo electrónico de los jurados. Esta herramienta se nutre con las listas de ciudadanos que remiten las empresas públicas y privadas, las instituciones educativas y los partidos y movimientos políticos. El sorteo se realiza en forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad de la afiliación política y así brindarle transparencia al proceso electoral. ¿Cuáles son los cargos y las funciones de los jurados de votación? Los jurados de votación tienen tres cargos, presidente, vicepresidente y vocal. ¿Cuáles son las sanciones para las personas designadas como jurados que no presten este servicio? Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen serán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Este domingo 2 de octubre estarán habilitadas 81.925 mesas de votación en 11.034 puestos de votación en total. La jornada tuvo un costo de 280.000 millones de pesos. Como antecedente en el país, solo se ha convocado a un plebiscito que se llevó a cabo el domingo 1 de diciembre de 1957, en donde se creó el Frente Nacional y se le permitió votar a las mujeres. En esta consulta, 4.169.294 colombianos respondieron sí al cuestionario, mientras que 206.654 dijeron no. Voces del Senado habló con varios senadores quienes nos comentaron su posición e invitaron a los colombianos a ejercer el derecho al voto. Creo que los colombianos, todos, estamos de acuerdo en que cesen Colombia la violencia y por eso mi voto el próximo 2 de octubre va a ser en favor de sí a la paz, a la reconciliación, el sí a un nuevo futuro para la sociedad colombiana. Les habla José David Námez, senador del partido de la U. Los invito este 2 de octubre a participar activamente en el plebiscito y votar por el sí. Colombia se merece un mejor futuro. Les habla el senador Ernesto Macías Tobar, del Centro Democrático. Este domingo no vamos a decidir sobre la paz de Colombia. La paz es un bien supremo que no requiere votación. Por lo que vamos a votar el próximo domingo es por los acuerdos o la firma que estamparon el presidente Santos y Timuchesco. Nosotros no estamos de acuerdo con los contenidos de las 297 páginas que firmaron en La Habana y en Cartagena. Nosotros creemos que estos acuerdos deben revisarse y reorganizar. Por lo tanto, de la única manera que salvamos a Colombia y de la única manera que podemos lograr una paz estable y duradera es votando no el próximo domingo. Si votamos no, el gobierno estará obligado a revisar los acuerdos. Les habla de Edinson Delgado, senador de la República por el Partido Liberal y quiero invitar a todos los colombianos, a todas las colombianas para que este de pronto de octubre, de una forma típica, salgamos en familia con nuestros hijos, hermanos, amigos, vecinos, dar nuestro voto. Y por otro, estoy comprometido por el sí, al plebiscito, lograr cambiar la historia, acabar con tanta guerra, tanta sangre, de tantos muertos que han habido en este proceso penal en el país. Les invito este de octubre a votar por el sí, al plebiscito. Apreciados colombianos, soy María del Rosario Guerra, senadora por el Partido Centro Democrático. Este de octubre los invito a que nos acompañen votando no en el plebiscito. No para que haya cárcel para los máximos responsables de delitos atroces. No para que no puedan ser elegibles los cabecillas de la FARC, ni al Congreso, ni a alcaldías, ni a gobernaciones. No para que el narcotráfico no siga siendo la fuente con que financien la violencia y con que financien tantas atrocidades que hay en el país. No para que la FARC entregue la plata que ha amasado con la minería ilegal, con el narcotráfico, para compensar el daño que le han hecho a las víctimas. No para que el futuro de Colombia no sea incierto, sino por el contrario, un futuro de esperanza, un futuro de reconciliación, un futuro que nos permita mantener nuestra democracia. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado Después de conocer este ABC sobre la jornada electoral del día de mañana, donde los colombianos tienen en sus manos la nueva historia de nuestro país, continuamos con más proyectos que inician su trámite aquí en el mundo legislativo de Voces del Senado. Partiendo del punto de vista que la educación es un derecho fundamental de los jóvenes y por lo tanto el gobierno propenderá por garantizar su acceso y asimismo los mecanismos eficientes para la financiación y pago de los créditos educativos que la juventud llegare a realizar, el senador del Polo Democrático Alternativo, Senen Niño, presentó un proyecto de ley que establece criterios y condiciones de los créditos educativos del ICTEX. Bueno, en primer lugar es un proyecto de ley que busca hacer justicia con las familias colombianas, con los estudiantes, usuarios de los créditos del ICTEX. El núcleo fundamental del proyecto es el de prohibir el cobro de intereses sobre intereses y buscar que haya la participación requerida, democrática, en la dirección del ICTEX por parte de padres de familia, a quienes son usuarios de los créditos, incluso los estudiantes, en la búsqueda de que la ausencia del derecho a una educación gratuita del nivel superior no se convierta en un instrumento para golpear la economía de las familias colombianas. Senadores, ¿tiene algunas cifras de cuántos son los costos que los estudiantes deben pagar en intereses en el ICTEX? Sí, digamos que hay varias situaciones. En primer lugar, de manera generalizada, se establece que como intereses se cobrará el 10% más que la inflación. En nuestro criterio es exagerada esa tasa de interés sobre los créditos. En segundo lugar, también nos parece elevadísimo que los intereses durante el periodo de desembolso sean sumados al capital y esta nueva suma en la cual hay capital más intereses se cobre otros intereses para ser pagados en la época de amortización, que normalmente son 10 años una vez sale, digamos, egresado el joven de su respectivo programa universitario. Entonces se trata de corregir esa arbitrariedad que el ICTEX viene cometiendo en contra de todos los sectores que presentan algún grado de vulnerabilidad económica y tienen que acudir al ICTEX para poder facilitar el ingreso de los estudiantes al estudiar las respectivas carreras o pregrados, con unas graves consecuencias posteriormente en la época de pago de esos créditos educativos. Se le faculta a la Junta Directiva del ICTEX para que en casos particulares, desempleo, dificultades económicas comprobadas, la Junta Directiva del ICTEX en uso de esas facultades pueda condonar parcialmente los créditos educativos. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado Y continuando con los proyectos de ley que inician su trámite en el Senado de la República, les contamos que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Justicia, Jorge Londoño, radicó un proyecto de ley que busca fortalecer el sistema carcelario del país. Mediante la iniciativa se modifica la Ley 1709 de 2014, así como algunas normas de los códigos penal, carcelario y de infancia y adolescencia. De la misma manera, la Ley 1121 de 2006. El ministro Londoño indicó que con la iniciativa se le sale al paso a un problema complejo y delicado como es el hacinamiento carcelario. El proyecto busca modernizar el régimen penitenciario y carcelario, procura a través de todo su articulado incluir algunas herramientas para solucionar el problema carcelario, para dignificar mucho más la situación de algunos de los reclusos, de las personas internas. Y es un proyecto sustancialmente que obedece también en gran medida la exigencia que hiciera la Corte Constitucional para que el sistema penitenciario y carcelario se adecue al momento que está viviendo. Adecuar las cárceles para que se garantice el respeto a los seres humanos y que éstas puedan contar con servicios públicos, acceso a la salud y pronta justicia en la columna vertebral de la iniciativa, puntualizó el senador del partido de la U, Manuel Enríquez Rosero. La búsqueda de solución a los múltiples problemas que hoy vive el tema carcelario en Colombia. Por ejemplo, el tema del hacinamiento, el problema de cuarta, de prestación de servicios de salud. Resolverle de manera más rápida y despedida la situación política de quienes hoy están en las cárceles de Colombia. De tal manera que yo aspiro que con la revisión de esas normas penales, del código de crecimiento penal, del código de defensa y adolescencia, del mismo código penitenciario, nosotros empecemos a encontrar la solución a un problema de por sí complejo, pero que yo creo que vamos en la dirección correcta. Dicha iniciativa inicia su trámite en la Comisión Primera y demandará recursos del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017. Seguimiento a proyecto de ley. Y continuamos a esta hora en Voces del Senado. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha por dentro y fuera del país a través de nuestra página en Internet www.radionacional.co. También quiero saludar a los diferentes guardas de seguridad que están en los barrios, en los edificios, en las diferentes empresas en toda Colombia que nos escuchan el día de hoy porque hay muy buenas noticias para ellos. Pasó a segundo debate el proyecto de ley que busca mejorar las condiciones laborales de los colombianos que laboran en el sector de vigilancia y la seguridad privada. La iniciativa contempla que se deben asegurar las condiciones mínimas de remuneración, horario, aportes a salud y pensión, riesgos profesionales, cesantías, vacaciones, primas, los demás derechos establecidos en esta ley y demás derechos que tengan los empleados de otro tipo de empresas de vigilancia por su tiempo laborado. Voces del Senado habló con el senador liberal Luis Fernando Velasco, autor de esta iniciativa. Es una buena noticia, es un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones laborales de los vigilantes en el país. ¿Qué se logra con ello? Primero, reconocer que es una profesión de alto riesgo, con todo lo que significa en favor del vigilante y no solo el vigilante, los escoltas, las personas que trabajan en ese sector. Segundo, se le reconoce el seguro de vida a este grupo humano. Tercero, algo que es muy importante, se ordena que aquellos asociados de las cooperativas que trabajen en las propias cooperativas tienen que tener los mismos derechos laborales de los vigilantes que trabajan en otras empresas. De manera que es un proyecto bastante interesante, permite uno flexibilizar la relación contractual entre el patrono y el trabajador para que puedan haber jornadas de 12 horas, pero en vez de trabajar 6 días, trabajen 5 días. Eso lo piden los propios sindicatos de vigilantes. La iniciativa también contempla un seguro de vida individual, obligatorio y con cobertura durante las 24 horas del día, que ampare al personal operativo de las empresas y cooperativas de vigilancia. Puntualizó el senador Velasco que no se estipula la tenencia de armas por parte de dicho personal. Se mantiene el criterio que hoy se sostiene, las armas se quedan en la empresa, no hay gente armada en la calle y hay un fuerte control no solo de la superintendencia, sino también del Ministerio de Defensa. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado Y esta noticia beneficia a los habitantes de la capital salsera de Colombia. Categorizar al municipio de Santiago de Cali como distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial de servicios, busca un proyecto de ley que presentaron varios senadores en cabeza del senador liberal Edison Delgado. Es un proyecto de ley que busca convertir a Cali en distrito especial. El hecho de elevar esa categoría le da una connotación muy grande a Cali, en la que se hace en el campo deportivo, cultural, en la parte empresarial, da una serie de condiciones especiales que tiene Cali, desde el punto de vista del florecimiento, del deporte, la organización de grandes eventos a nivel nacional e internacional. En el campo de la cultura, una serie de procesos como los festivales culturales, el festival de Antonio Álvarez, el rol que han venido jugando los directores de las listas cinematográficas, la mayor parte de caleños. Es una serie de elementos que busca dar la caliencia real, para que aprovechar la condición de distrito pueda tener mucho más desarrollo económico, social, para los caleños. Esta iniciativa permite enmarcarse en la Ley 16-17-2013 para los distritos especiales, la cual es una herramienta que reconoce a las entidades territoriales para potencializar sus ventajas comparativas y competitivas, para un mejor desarrollo económico, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, al tiempo que profundiza el concepto de democracia desde la ampliación de la descentralización y de la mayor y mejor participación comunitaria y ciudadana en los municipios, como células básicas de la Organización Política Administrativa del Estado colombiano. Voces del Senado Muchas gracias a Marit Zapardo por toda la información. Más y más noticias que suceden en el mundo legislativo aquí en Voces del Senado. Las organizaciones sin ánimo de lucro tienden a desaparecer debido a lo propuesto en la tercera reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional. Así lo expresó el senador del partido Alianza Varde, Jorge Eliezer Prieto, durante un foro donde se expuso las consecuencias de la misma para estas ONGs. Y las condiciones son, deben tener un gerente al que se le deberán pagar todas las prestaciones. Hay organizaciones pequeñas que no lo pueden hacer, que son algunas veredales, familiares de los barrios, etc. Solo pueden gastarse el 20% en su administración. Organizaciones que manejan ingresos de 5 millones al mes, administrarlas con un millón de pesos, perdón, al año, administrarla con un millón de pesos es imposible. Las donaciones de activos no podrán ser vendidas o negociadas hasta después de 5 años. Uno se imagina las organizaciones veredales, campesinos, que le donen unos conejos o unas vacas o unos cerdos, 5 años después venderlas pues se han muerto. No podrán contratar a miembros de la fundación o familiares de los mismos. Las que no sean viables en lo financiero deben liquidar. Es decir, esas propuestas no tienen en cuenta lo social, que es lo más importante para estas ONG. Entonces, pensemos nosotros en esto. Una organización social de base sobrevive con un promedio de ingreso anual de 4 millones 470 mil. Una mediana tiene ingresos anuales por 99 millones 95 mil 217. Mientras que una fundación empresarial, las de los grandes, las que sí crean para evadir impuestos, manejan en promedio 2 mil 519 millones 819 mil 825 pesos. Entonces, ¿qué consecuencias nos van a traer? Irán a desaparecer el 96% de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales de base. Ese 4% que seguirá serán esas capitalistas que se crean para evadir impuestos y para generarle más ingresos a sus dueños, que generalmente son multinacionales, o las de los dueños de este país. Las pequeñas tendrían que pagar renta. La población objetivo quedaría huérfana. Se agravaría el conflicto en las ciudades. Estamos en un proceso de paz y queremos que se acabe la guerra. Pero si pasa, esa reforma tributaria va a poner en peligro a este mismo proceso de paz. Lo decimos nosotros, que hemos estado en perfecta coordinación con aquellos lugares en donde ha tenido mayor injerencia la violencia. Por su parte, Enrique Daza, representante de justicia tributaria, señaló que el gobierno nacional está fijando sus ojos en las organizaciones sociales, las cuales no dejan un hueco fiscal grande, como lo dejan los paraísos fiscales y la corrupción. El mismo gobierno reconoce que, bueno, entre comillas, el hueco fiscal que dejan las organizaciones sin ánimo de lucro es de 2 millones. Uno diría, esto es insignificante, si fuera verdad, comparado con lo que dejan de tributar las grandes empresas. Y el gobierno ya ha anunciado claramente que va a aumentar los privilegios. Ese es el otro eje de la reforma. El otro eje, o la otra cosa que es importante, es que el gobierno decide explícitamente que no va a tocar los dineros de los paraísos fiscales. El gobierno no tiene una política. En los paraísos fiscales el gobierno calcula que puede haber hasta 80 mil millones de dólares. Ahí tampoco hay cifras muy exactas, pero calcula que puede estar entre 40 y 80 mil millones de dólares. Es una suma fabulosa, extraordinaria. Y el gobierno no hace absolutamente nada por perseguir y poner a tributar este tipo de dineros que son producto de la evasión, del robo, etc. Y también, digamos, de los beneficios que han recibido en las últimas décadas estas grandes empresas para que aumenten la inversión sin que haya aumentado la inversión. Quiero explicarme. La inversión, por ejemplo, en el petróleo aumenta no porque les den exenciones a las empresas en materia tributaria, sino porque aumenta el precio del petróleo. Entonces, cuando aumenta el precio del petróleo, aumenta la inversión. Y cuando disminuye, disminuye la inversión independientemente de los privilegios y gavelas que les dé el gobierno a estas empresas. Entonces, esa es, digamos, como otra pata de la política de ingresos del gobierno. Y la otra es no tocar el tema de la corrupción. Aquí, en materia de corrupción, si solamente tomamos el caso de Salucop, Reficar, etc., etc., son millones que alguna gente calcula que puede ser entre 20 y 30 billones de pesos lo que se pierden por corrupción. Entonces, uno dice, bueno, ante ese escenario, ¿por qué caerle a las empresas sociales? Debido al déficit de recursos para el pago de subsidios en los servicios públicos, se puede presentar un incremento a corto plazo en las tarifas eléctricas, en los estratos más bajos de la población colombiana, el cual podría auxilar entre un 35 y un 55 por ciento. Así lo señaló el senador del partido de la U, José David Name Cardoso. Preocupa mucho el déficit de los subsidios al estrato 1 y 2. Actualmente, con la cifra que está incluida en el presupuesto general de la Nación para el año 2017, el aumento sería de entre el 35 y el 50 por ciento. Aunque las comisiones de Senado y Cámara incluimos un nuevo rublo, esto no ha sido suficiente. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que incluya en el presupuesto que se está llevando a las plenarias de Senado y Cámara el resto del dinero que necesitan los estratos 1 y 2 para que el subsidio quede igual como estaba en el 2016. El 42 por ciento del estrato 1 y 2 del sistema eléctrico se encuentra en la costa caribe. Por lo tanto, si no se subsana el gran déficit que hay en el presupuesto general de la Nación, la costa será uno de los sectores más afectados en el 2017 con este gran déficit que hay para los subsidios de energía. Más y más noticias a esta hora aquí en Voces del Senado. La senadora Rosemary Martínez, del partido Cambio Radical, presentó dos proyectos de ley. Uno de ellos, buscar crear el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Promesas Deportivas, el cual promoverá el deporte competitivo y de alto rendimiento. Asimismo, la búsqueda de nuevos talentos. ¡Qué buena noticia! El objeto del proyecto de ley es identificar niños, niñas, jóvenes que tengan talento deportivo. Los beneficiarios de este sistema tendrán derecho a la asistencia especial de entrenadores nacionales o internacionales que les permita perfeccionar su talento y adquirir experiencias competitivas. Serve contar con el bilingüismo. También tendrán derecho asistencial médico. La otra iniciativa pretende crear el Sistema Nacional de Protección a la Mujer en Estado de Embarazo. La congresista Rosemary puntualizó que con este proyecto, las mujeres en estado de embarazo contarán con apoyo y seguimiento en esta etapa tan importante tanto para la mujer como para el bebé. El objeto de este proyecto es garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Básicamente se plantea la necesidad de que la mujer cuente con apoyo y orientación psicológica, jurídica, social, cuando se encuentra en estado de embarazo, durante una etapa inicial del posparto, mediante la creación de este Sistema Nacional de Protección. Se debe tener en cuenta los preceptos constitucionales y los derechos de las mujeres y de los niños, en especial de aquellos que se encuentren en condiciones socioeconómicas, por qué no decir físicas, psicológicamente riesgosas. Voces del Senado Gracias a todos ustedes por su sintonía. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, finaliza una emisión más del programa Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7.05 de la noche. Usted puede opinar sobre nuestro tema del día a través de las diferentes redes sociales. En Facebook recuerden que nos pueden encontrar como Senado Colombia y en Twitter arroba senado.gov.co Para ampliar más información escríbanos a prensa arroba senado.gov.co Les deseamos un feliz sábado con toda la información legislativa del Senado de la República. Un excelente día para todos y mil gracias Maritza por toda la información y mañana va a ser un día trascendental. El mensaje que les dejamos a los colombianos es que voten por el sí o por el no, pero realmente hay que ejercer nuestro derecho al voto porque ahí está la historia de nuestro país que está en juego Maritza. Fernando, mañana 2 de octubre será un día histórico para nuestro país y esperamos contarle a las nuevas generaciones que fue una época que vivimos nada más. Un feliz día para todos. En conclusión, desde los micrófonos de Voces del Senado hacemos un llamado a todos los colombianos a ejercer mañana el derecho al voto. Feliz mañana y feliz fin de semana. Hasta pronto. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia